Y al pasar Por la orilla del mar Siempre oía Que las olas me cantaban Me paré A ver si algo veía Pero pensé Que las olas nunca Me paré A ver si algo veía Pero pensé Que las olas nunca La brisa fresca Que por allí rondaba Junto a los árboles Todas se reunían Tú también Llegaste junto a ella Tú me mirabas Y en ti se confundía Tú también Llegaste junto a ella Tú me mirabas Y en ti se confundía Me alejaba A ver si algo veía Y si hablar Yo no encontré con quién Le pregunté a las olas Que si tú no volvías Para esperarte De nuevo en el edén Le pregunté a las olas Que si tú no volvías Para esperarte De nuevo en el edén Y yo Temblando ya del frío Y la tarde Sobre de mí caía Pero al ver Que llegaste nuevamente En tus brazos Solito me dormía Pero al ver Que llegaste nuevamente En tus brazos Solito me dormía Me alejaba A ver si algo veía Y si hablar Yo no encontré Yo no encontré Con quién Le pregunté a las olas Que si tú no volvías Para esperarte De nuevo en el edén Le pregunté a las olas Que si tú no volvías Para esperarte De nuevo en el edén Y yo Temblando ya del frío Y la tarde Sobre de mí caía Pero al ver Que llegaste nuevamente En tus brazos Solito me dormía Pero al ver Que llegaste nuevamente En tus brazos Solito me dormía Para esperarte Que llegaste nuevamente En tus brazos En tus brazos En tus brazos En tus brazos Gracias por ver el video.